¡Suscríbete! Está enfado por las naranjas, aunque ya es nivel 3, tiene todos los recursos, pero la oleada no la va a limpiar. Empieza tanqueando el equipo de Royales, con el top también en knocka, primera sangre para Way. El teleport que llega tarde, Jojopium no puede conseguir nada y Inspire a nivel 3 tampoco debería de sacar nada de la… Está más que tranquilo a la hora de forzar el uno contra uno, sabe que lo gana y sabe que tiene el respaldo de su compañero de equipo, aunque está haciéndose el heraldo de la partida, que de momento parece que ambos equipos quieren tradear, está arriba. Royal never give up en la parte de abajo, Evil Geniuses con la dragona Hextech. A pesar de los invades, Inspire nos está quedando especialmente por detrás. Son solo seis súbditos de diferencia en cuanto asegure el dragón Inspire. Que esto huele a dive, que lo flipas. Ahora mismo, Inspire hace caminar la partida de arriba y aquí está Shaohu y Jarvan, que también se está mostrando por la zona superior. Impacto ahora mismo, se está quedando por la experiencia, por la oleada y por el posible horror limpia con la andanada de cañones y viene el teleport. El teleport era bastante bueno, también la paranoia llega al top por parte de Shaohu, el combo de bandera no es el mejor del mundo. Y el cataclismo dispara un golpe de estello de Way, que limpio lo ha jugado el hula chino. Otra kill más para Royal never give up el heraldo, que puede llegar a la calle superior porque Jojopium está seco de maná. Impacto no tiene recursos, vientos de guerra para que no vaquee nadie. Llega otra oleada, se están cargando bien de pushearla y el heraldo puede ser otro daño. Eso es dramático. Jojopium no tiene maná. Güey, que ya no tiene cataclismo, pero sí el combo de bandera para poder entrar. No hay definitiva, salvo por Shaohu, que salta y abraza. Va a llegar desde el cielo, el knock-up no es bueno, pero la kill va a llegar para el equipo chino. Destello de Shaohu para sobrevivir, se tanquea la torre como quiere Royal. Natación sincronizado en este dive, dos kills más para el equipo chino. Y la torreta, que va a ser también para ellos la diferencia en el marcador de Roterrak. Va a empezar a ser dramática porque esta torre está vista para sentencia y hay 4.000 de diferencia. Esto es peligroso, eh. Pero me atrevo a decir que es mala idea. Van a ir a por él y Bin puede jugar el uno contra dos. Cuidado con esto porque le saca tres niveles a Inspire y uno a Impact. Va a intentar revolverse Bin en el uno para dos, tiene el bordado, consigue la primera carga, llega el fiel… Madre de Dios, madre de Dios. Bin que se hace el uno para dos y llega Way al apoyo. Va a ser otra kill más para Royal Never Give Up, que suma seis en su marcador. Doble para Bin, seis a cero y la partida a Terra, me atrevería a decir, vista para sentencia Evil Genius. Y es que no ha podido ganar… Que se acaba de llevar el top laner de Royal Never Give Up. Hablábamos de que todo estaba en Way, ya no, porque le acabas de dar la lotería a Bin. Además, esto es muy característico de Bin. Es un top laner que en el EPL no respeta nunca el uno contra dos porque siempre cree que lo puede ganar o se ha ganado. En este MSI se lo están castigando mucho. Lo jugaban en la época de Ufya. No, ya no solamente eso, sino que a nivel más reciente era de los pocos… ¡Ay, Dios mío! ¡Hancho es ilegal! ¡Cuidado, aquí salta también, apaga las luces de Inspire, pero no pasa nada, está tan cerquita que lo ven. Intenta refugiarse debajo de la estructura y ahora sí que salta Inspire, que ha tirado el teleport a la parte de abajo. El teleport también por parte del equipo de Royal Never Give Up. Se pueden llevar el asesinato de Way y el shutdown, que va a ser finalmente para Korki, pero llega el monstruo. Llega Pin, que acaba con la vida de Jojopiun y ahora que se han incorporado los dos monstruos de Royal… Esto puede ser terrible para el equipo norteamericano. Dani, que tiene que esquivar todo con el destello. Y la tormenta de Pluma se ha quedado a un suspiro de morder el polvo. Este es prácticamente muerto, pero la partida va demasiado acelerada. Hay opción en el directo y es que Kaxiahu desde el cielo explotando por completo a Dani, que ya no tenía recursos defensivos. Vulcan en problemas, salta con todo Royal y es la segunda kill esta partida para el heraldo, que va a llegar. Y no es ni para la primera torre, sino para la segunda. Pisa el acelerador. Royal Never Give Up a un minuto de que aparezca el dragón infernal, pero sobre todo con una amplia diferencia. En el marcador de oro con esta torre se van a situar cerca de los 10.000 de ventaja. Y con esto es que el primer mapa está más que finiquitado. Nada lo he impedido. Es que tal vez mucha gente viera esa jugada de nivel 1 y dijera… Minga ha fallado el gancho, han perdido el destello… No, no, no. Y es como… No, pero Impact ha empezado por la W. Que es horrible. Se ha quedado sin flash también. Tienes que respetar flash, el hecho de que no tienes visión a nivel 1. Way es un jungla que es archiconocido porque es capaz de hacerse el buffo rojo, venirte a la top lane y gankearte, gastando su propio destello para matarte… Pens que se ha regalado y el flash se lo ha tirado para smitear un 1. En el que se acaban el destello y las naranjas a Impact. Este Nashor va a caer muy rápido y te la estás jugando una flipeada. Sí, claro. Lo único que tiene ahora mismo el equipo de Evil Julius es que viene la iniciación, cargase profundidad también, ha desaparecido Impact. Ha desaparecido Inspire totalmente del mapa y ahora mismo Evil Julius está en una situación de 4 contra 5. Cuando nada de cañones salta Jarman con absolutamente todo. Jojopion, que coge un poquito de distancia. Tormenta de plumas por parte de Dani también. Destello hacia detrás las barras de Royal, que no están muy allá. Recoge las plumas y se ha quedado un suspiro gala de morir. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Aferrándose a la vida, llevándose la triple kill! Lo más cerca que ha estado Evil Julius es de llevarse la vida del tirador. A esto me refería con que el Nashor era un buy. En todo momento lo que quería Royal era pelear aquí. No van a tomar la decisión de divear de nuevo, de arriesgarse a liarla. Jojopion, que lo va a intentar el héroe norteamericano. La desesperada, tiene el paquete, podría liarla. Están muy debilitados los jugadores de Royal. Va a entrar de un momento a otro. No me la veo. Lo asegura, wey, y no puede salir del muro. Tiene que tirar de destello el midlaner de Vilgeniusis. El año pasado, por ejemplo, no clasificó. Pasó PSG en las semifinales y fue quien jugó la semifinal con Royal. Mientras Dan Wonky y Maldaios se enfrentaban en la otra semi. Vilgeniusis, de verdad, de cara al Mundial, me ilusiona bastante. Es un equipo que puede hacer una buena representación. Vamos a ver, Ming buscando un gancho de nuevo. No puede ir a Jojopion, que tira de bantería. Pero entra Shahu con el destello. Salta y abrazo. Y entonces, bueno, un volatilipado. Jojopion, que no puede hacer nada. Puñetazo en la mandíbula por parte de Shahu con la pasiva de Galio. Y se lleva la kill. Salta ahora sobre Impact. Dispire sobrevive por la mínima. Pero Axofer, que te acaba de fairway. Entra con el Cataclismo y el combo de Galio. Ahora tiene que tirar Dani de la Tormenta de Plumas. Recoge bastante bien. No llega Bin con el bordado por milímetros. Busca la segunda carga, pero tampoco llega Royal, que va a intentar cerrar la partida. Se lleva en el inhibidor de medio. Solo la botlane de Vilgeniusis para defender. Se lo toman con Kalmanoa y rotan la toplane. Están destruyendo el mental de Vilgeniusis de cara a las siguientes partidas de la serie. Vulcan y Dani, que son los únicos que están manteniendo ahora mismo en pie las estructuras. También Dani, ¿qué puedo hacer? Solo tiene dos objetos. Delante tienes al monstruo Gala 6-0. Esta partida no ha caído ni una sola vez. Va a caer también el inhibidor en la parte superior de la base del equipo. El diferenciador es absolutamente agarrante. Yo ya no digo que es imposible nada. Cuidado, Shahu. Cuidado, Shahu. Y está conectado también Vulcan, que con la llamada solar ha derrapado. Un poquito tanquea a Leona por encima de sus posibilidades. Gala, que se asegura. La séptima kill también. Mink buscando el asesinato sobre Jojo Pion con el gancho. Jojo Pion, que tiene que flashear. Pero es eficaz. De hecho, ha entrado Shahu desde el mismo arbusto. Otra vez Penifial. Yo pensaba que era una repetición, pero si le ha funcionado una vez, ¿por qué no le va a funcionar dos? En problemas, wey, que se pasa de frenada con el combo de bandera. Jojo Pion hace mucho daño. Bomba de fósforo. Y va a perder el ángel guardián. El jungla de Royal Eastfire tirándole el uno contra uno a Gala. Que entra con el instinto asesino. Daba por muerto el jungla de Villeneuve. Dios mío. Pero es que tenía otra presa al lado de la base del equipo norteamericano. Se hace una doble gala. Inspire sobrevive, pero intenta limpiar un solo súbdito mientras se cae a pedazos un exo. 1-0 para Royal en esta eliminatoria de semifinales. Gana Royal. Never give up de manera extremadamente... ... ...